Hola amigos, ¿cómo estás? Hola Hola amigos, saludos, bendiciones Un saludo de aquí de Jamalín Para todos los lugares Jamalín Bueno, estamos con un día muy bendecido La verdad mucha Estamos todos muy felices Miren las caritas de felicidad que tienen todos ahí De oreja a oreja Estoy muy contenta Chino, reíte, chino Por lo menos así Chino su sonrisa Chino su sonrisa Ahí sí se ve en los días Es que es de chino que no se Dice Es que el por más se le ve La verdad que no se le ve en estos dientes Aunque se ría Se acarga A menos de que la va así Se lo ría ¿Por qué así? ¿Así? ¿Así como que levantas el labio aquí? ¿Así? ¿O así? No, para arriba aquí Ah, pero ahí se le mira muy fin Lo que pasa es que le digo todos Reita chino y chino Bien serio Y cuando se ríes a ti No, cada 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 Quien tiene su forma de reírse Eso si no hay problema Tiene que haber algo Para que me saquen la risa O sea que no te puede reír Como diga Ríase pues Así como la ríase Ahorita les voy a hacer la prueba Y a ver cómo sale Yo me daba cuenta cuando Ah, ¿saben cuándo me salió la risa? Cuando yo leí Y le daba la electricidad Ah, ¿saben cuándo me salió la electricidad? ¿Lo van a ver? ¿Sea antes o después? ¿Ese video? Ajá Ajá Ah, lo van a ver después Pero en él eran carcajadas Dios mío Lucía, la verdad Hablando de todo un poco ¿Si te agarró ese día? No, no me agarró ¿Si te agarró ese día? ¿Va que sí? Fue nada más un poquito Fue así como que el susto El susto así Y cuando Miguel dijo Y si la Aileen no había hecho Y ella estaba parada así Y yo me puse a pensar Y a pensar Entonces ha sido por eso Yo no sé qué Pero si te sientes cosquitas O sea nada más Pero no mucho Pero hasta le vio la cara Es que se le vio la cara Que se asustó Ajá Hasta quedó Y una vez Sí Ajá Quedó así como oída Bueno, yo le digo Por la sonrisa de chino Porque te queremos ver feliz Igual yo casi ni me río Todos mosos No, es que yo le dije Cuando Él es el uchito Que me falla Yo estaba así Pero miren Qué cara puso Leíla así Ah, no ¿Será que se asustaste? Bueno, yo di que sí Se asustó Lucía en ese día Aunque diga que no Pero sí No, es que no digo Que no, no Que nada Pero sí Sintió la cosquita Que le hizo Sí Pero sí Estuvo divertido ese día La verdad que sí Bueno Y aquí saludándole a todos Y pues Como han visto Pues hemos grabado un montón De más videos Ya aquí atrás Pero Es el lugar especial Para las Vistas Las buenas vistas Es que aquí nos miramos Más guapos En este Más delgado Y más delgado Estamos en este puntito O sea, ya muchos la conocen Cuando hacemos transmisiones Ajá O sea, que este es el punto decisivo El punto de los videos Con algo ¿Y cómo van a hacer para sacar el pozo? Si le metieron esto Se sacan Solo se le mete un hierrito así Y se le hace para arriba Al centro se le meten Es igual como la Que pusimos ahí Con doña Vicenta Se sube esto Ajá Por eso digo yo Pero ese está metido Y aquel está basado Ah, pero es que es la gravedad La que lo jala para abajo Ah, no ¿Qué es la gravedad? Ajá ¿Ah? Es que no metieron Es la gravedad ¿Cómo va a tener la gravedad Ni que estuviera tanta fuerza Ajá No tiene fuerza la gravedad Y tiene fuerza Pero no tanto Para meterse Entonces ¿Qué haces parada ahí Si no tiene fuerza la gravedad? No, pero Para meter los hierros La gravedad Es nueve puntos Noventa y ocho Va a poder nos meter la gravedad A ver muchachos Habrá puras tonteras una vez Bueno El día de hoy Pues estamos todos aquí Presentes Y siempre dispuestos Para hacer un buen video Para que todos Les guste Y pues No sé ¿Quién va a hablar ahorita? ¿Quién le toca? A quien le damos el tiempo Ahí me hizo ojitos a alguien Ahí me hizo ojitos a alguien El olor lo tiene de ahí Vamos a ver ¿Qué me hizo ojitos? ¿Qué me hizo ojitos? La blanca No es bueno Si estamos haciendo el video Porque tenemos algo Si tenemos alguna sorpresa Para dos chicas Del canal Eso ¿Cuál será la sorpresa? No llega a sumirles Y que se lo merece Más que todo un detalle ¿Un detalle? Un detalle Ajá Un detalle Bueno Y blanca ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Yo Sí Feliz como las chicas Como ahorita estamos contentos Muy felices Que ya Dios permitió otro día más Que estamos aquí De los unidos En el grupo Gracias Y mañana Otra vez De ahí mañana Todo el día Porque no perdemos un día Para ayudar a las personas Todo el día Y muchas gracias Que apoyan a las personas Que son necesitados Y ustedes también Donde se encuentren Dios que los cuide Porque un dinero así Cuando uno gana No se le encuentra a uno En la calle Y tampoco No uno Tal vez Quiere ya comprar una cosa Y uno no tiene el pisto Y no lo puede recoger El pisto Para ya comprarlo Y muchas gracias A las personas que apoyan Así es Eso Blanquita Bueno Blanquita Muchas gracias Por tus palabras Y pues ¿Qué dicen ustedes? Procedemos Ahorita la entrega O hasta el otro video O hasta la siguiente semana Hasta el otro mes Yo miro Yo miro que las chicas Están ansiosas ¿Qué decís Chino? ¿Se la entregamos ahorita o no? Yo digo que hasta el otro año ¿Hasta el otro año? Hasta el otro año Bueno Chino dice que hasta el otro año ¿Por qué el otro año Chino? Ah Para que Más Emoción Se vea el mero día Bueno Entonces hasta el otro año Vamos a cortar este video Por acá Entonces dijo Chino Que hasta el otro año Entonces Nos miramos Pero yo le hago para Chino Y él dice hasta el otro año Sí Es cierto Digo yo No puede Pero bueno Hasta el otro año Muchos años nos miramos Ya corté el video Bueno Bueno Bromas Bueno Ahí está la Darin Y pues Comencemos con las sorpresas Entonces Ok Esto Esto Para Kat Bravo Bravo Katerin Un aplauso para Katerin Bueno Que se oiga ese aplauso para Katin Bravo Bueno Bueno Que felicidad Que sorpresa más grande Para Katin 300 que sale de parte De López 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 Que gran regalo Para Katy De verdad Katy es muy Muy apreciada Por el grupo Y yo miro que también Por ustedes Y que gran felicidad Bueno Katy Decirnos algo ahí Pero permítame Falta 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 Miren la felicidad de Katy De sonrisa De oreja A oreja Y también Está yo también Para Katin La base Con una de sus brusas Está acá Está acá Gracias De nada Bravo Otro aplauso Aplausos Están bien A mí ahora Estas cosas Se van a poner Más hermosina Van a despedir Bueno ¿Qué tienes que decir Katy Por esa gran sorpresa Que te dieron hoy? No pues Me siento muy contenta De este detalle Está muy hermoso Igual como A la que lo escogió Gracias también Y también Todas las chicas Son muy hermosas Y gracias por Apartar De ese De su tiempo Que Dios lo bendiga Y se la agradezco Bueno Ya cae una La verdad La verdad Que es una gran bendición Gracias a López López Porque se toma El tiempo Y a Dairin Pues de que siempre Escoge Bonitos arreglos Como dijo Dairin Pues ahí Está muy hermoso Me encantaron También Que Dios lo bendiga Y yo la acompañe Donde se encuentre Y donde ande Y cabal Con tu blusa Combino Con tu blusa Y la única Que me gustó Sí Esa es la más Ya sorprendí Bueno Muy bonito regalo La verdad Que uno se pone feliz Cuando una Cualquiera del grupo Recibe un regalo Porque Pues siente uno Que uno para eso No porque como Somos familia Y la felicidad de uno Y la felicidad de todos Sí Sí Bueno Y continuamos Continuamos ¿Hay más o no hay más? Continuamos 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 Las palabras No se deja El dinero aquí O lo voy a hacer Al revés Como usted Como usted diga Dele Ya vengo Dele Ni que fuera Dele 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 Llega 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 Pasajes Pasajes Bueno Hala Guau Ese es el otro arreglo De flores Qué chulada Qué bonito Es una persona Muy especial De parte De su espíritu Reta Ya sé Quién es De quién es Hay dos chicas Que como le encanta Son competencias Son competencias Que tienen Vamos a hablar Bueno Decía el nombre O lo digo Yo No, yo no sé Quién es Es para Tu marido No te me quedas desviendo No me quedas desviendo Sabe Sabe Digo Es que yo leo la mente Ah, entonces Sabe Bueno A la una A las dos Y a las tres ¿Para quién? Para Ale ¡Bravo! ¿Puede que es el lucho? No Muchas gracias Ale Ah, muchas gracias Bueno Hoy Hoy creo que La que ella quería ¿De parte de quién? ¿Para quién? ¿De quién? Para usted Para usted ¿De parte de? Yo dije Pensé que era para la lucha No Ahorita voy a ver Humberto Pérez López Ay, no sé quién es Pero muchas gracias A Humberto No sé si lo mandó Solo por mandarlo O por si era mi temprano No Solo me dijo Que quería darle Este detalle Ah, muchas gracias A Humberto Y la verdad Con esto Quedan súper bien Conmigo Porque a mí me encantan Los pirasoles Y creo que Algunas fechas Son una temporada De ellos Así que hay que disfrutarlos Mientras sea su temporada Y que Dios le bendiga Por este detalle A usted Y a su familia Y 55 Que sale Ay, muchas gracias Acá está Gracias Humberto Que Dios te bendiga Pónganse las dos chicas juntas Les vamos a tomar Unas fotos Con sus No, porque aquí voy a compartir Un poquito con ellos Compártelo ahí 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 Pónete blanca Ahí todas juntas Nosotras a los lados ¿No salí chino? Va No, aquí a los lados Ahí salí chino Eso, eso, eso Eso Bueno, muchas Muchas gracias a López López Y a Humberto Humberto Por este gran detallazo Con las chicas La verdad que se los merecen Son muy trabajadoras Humberto Humberto y López López Luchis Luchis, mira Luchis, mira Luchis Yo también Es que estás hermosas Es que también Venden los girasoles Aquel día Aquel día Luchis recibió también Girasoles Y estaban bien bonitos Aquí tenemos competencia La chica Ella la agarraba Ya sabemos que cuando regalan girasoles Para una de las dos tiene que ser De repente le gustan a Blanca también A mí me he gustado las rosas Las rosas Yo por eso digo que tenemos competencia Porque a dos le gustan los girasoles Y a las tres Rosas Y a las tres nos gustan los girasoles ¿Sí no te gustan los girasoles también? A mí me gustan Los jazmines Si me quieres regalar Regáleme jazmines ¿Cómo grandes? ¿A la jazmín? No, el jazmín ¿Ves ver como esa lloviz nave? Ajá, pero son flores así como chinitas Pero tienen un olor rico en la noche ¿Hola? Sí, algo por ahí O blanco Bueno, entonces Dairi, Katy Y Blanca Dice que su color favorito Son las rosas rojas Y por este lado Las amigas Chino Luchi Y Ale Les gustan los girasoles El que sea No importa Las amigas Dice mi Las amigas Y yo a la amiga por aquí Los jazmines No, muchas gracias Ahí por siempre Apoyar algo para los chapín Y vienen más sorpresas Yo sé de que De que las chicas Las otras chicas No recibieron nada Pero próximamente Y va a haber otra sorpresa De que ellas hayan recibido Como dijo Miguel También la alegría De uno La de ellas Es la de uno Porque somos un grupo Exacto La verdad es que Gracias a Dios Hemos tenido suscriptores Que quizá Aquel día Recibió branquita Luchi Cachi Dining Ahora le toca a Chino Amigues La verdad es que Hay suscriptores Que apoyan a todos Y muchísimas gracias Por el apoyo para todos Porque nos hace sentir Parte muy especial Que nos tomen A nosotros en cuenta En sus días Se podría decir Y económicamente también Exacto La verdad es que Solo con el hecho Que así como a Chino Y a mí nos mandaron Ayer 155 quetzales Y con esos detalles Que uno Que tienen A su persona Dicen uno Puchica guau Uno está haciendo bien Su trabajo Y uno continúa Siguiendo adelante Verdad Entonces muchas gracias A estos dos suscriptores Y por mandarle Estas flores Para otras flores Ajá 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 Que Dios me los bendiga mucho Y nos va a hacer El siguiente video Así es Si alguien Por si le gusta Regalar flores A Miguel Mándelen Rosas Rosas A palanca Adiós pues florecitas Adiós pues florecitas Adiós pues macho Adiós pues macho Adiós Adiós pues ál